Karla, escena uno, toma uno. Mi nombre es Karla Girard. Ay, hago de la vida maravichas. Pero realmente mi profesión es ser actriz y mamá. Tengo expectativas de pasarla muy bueno, de comer muchos dulces y nada, de que sepa rico todo esto. ¿De qué vamos a hablar? No tengo ni idea, porque tanto el invitado como yo estamos en igualdad de condiciones. Entonces vamos a encontrar en el set una bombonera y ahí adentro de los dulces hay unas temáticas que finalmente no va a ser una entrevista porque qué hueso, sino como una conversación cercana, bacana. De una vamos a empezar. Pues empecemos ya, a ver, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Hablemos de cómo se come uno esta delicia y empieza uno a preguntar. Jércoles estaba conmigo. ¿Qué dice? Salvaje. Salvaje. Salvaje, salvaje. Yo soy salvaje. ¿Sí? ¿Te identifica esa palabra? Ah, me gusta, me gusta la vida en la selva, me gusta ver verde. Soy salvaje con mi marido. ¿Ah, sí? ¿Todavía después de los hijos? Claro, no, no hay que dejar que la llama se apague. Es verdad, ¿no? Si no, todo se acaba, todo se derrumba. Aunque, ¿sabes qué? A mí me parece que las parejas... Y llegan otras salvajes y me lo quitan. De manera salvaje. De manera salvaje. ¿Sabes qué? Yo creo que muchas veces las parejas subestiman la pasión. O sea, como que empiezan con la angustia de, ay, la pasión se está extinguiendo, hay que revivir la llama de la pasión. Y yo creo que la pasión se muere. O sea, es como una energía que lo abarca todo y luego cuando agarra lo mejor de las dos personas, se esfuma. Chao, se esfuma. Creo que uno lo que no debe intentar perder es el deseo. Y el deseo trae voluntad. Y el deseo trae voluntad. Cuando tienes voluntad, las cosas pasan. Así no haya pasión. Pero hay deseo. Pero hay deseo. Sí, hay deseo. O tú llegas todavía a la casa y dices, uy, qué pasión, qué delicia, quitémonos los pantalones. No, no. Eso es falso. Y sobre todo después de los hijos, eso es completamente falso. Pero si llego y me derrito de amor, o sea, que hay deseo, hay voluntad. Y entonces eso salvaje lo asocias más como, como lo decías, como al tema de naturaleza y demás. Y que soy aguerrida a la vida, además. Eso. Eso me hace salvaje. Túnel es mío. Eso soy salvaje. O sea, eres la reina leona. Sí. Yo lo asocio mucho a la parte emocional, el término salvaje. ¿Tú crees? Sí, o no sé si a mi oratoria. Yo antes era muy salvaje y no me filtraba. Y ya no. No, ahora peor. No, ahora eres más salvaje. Es que yo creo que uno va aprendiendo no con los años, sino con los daños. Y entonces no es que uno se autoedite, pero creo que hay líneas que ya uno procura no traspasar. No por entrar en el deber ser, sino terrenos pedregosos como que te lo saltas. Tú también has sido muy del estilo. Sí, y ya prefiero no saltar. Ay, ya no quiero saltar más. Ya salté. ¿Qué salvajada no volverías a hacer? Decir tantas bobadas, sin sentido, porque cometí muchos errores de hablar sin pensar, pensando que eso me hacía más cool y mentira. Eso fue una salvajada y todo el mundo se me vino encima y perdí yo. ¿Pero era un tema de hablar sin filtro? Pero también hablar sin saber. Y yo creo que ahí es donde cometemos un error gigante y es hablar por hablar, por querer generar o porque te conozcan por algo y pues no tiene sentido. O sea que tenías como un espíritu con deseo de llamar la atención. Sí, total. Ah, bueno. Sí. Eso es otra historia. Sí, sí. A veces es bueno decir no sé. Sí, sí, pero yo no quería caer como en el ser. Entonces, ay, ella no sabe y yo sí. No, yo quería saber más que todos los demás y me hizo cometer más errores que todos los demás. Oye, los seres humanos, ¿cómo somos de tontos a veces? Ah, somos muy brotos. Intentando siempre tener la razón. Y llamando la atención, ¿sabes? Porque yo creo que a veces queremos como llamar la atención de cosas innecesarias. Igual, si la gente quiere saber de ti, simplemente te va a buscar y te va a mirar y te va a admirar. No tienes que, hey, aquí estoy, por favor, búsquenme. No hay necesidad. Yo me fui a los 14 años de mi casa a la calle, literal. Eso es una salvajada. O sea, literal así, a que Dios me salvara. Vaya, mire a ver qué hace. Y creo que el final es bueno. A ver, muéstrame. Esto dice, querida Carlita, serenata. Ay, las que no doy porque yo detesto la serenata. ¿Por qué? No sé, no sé, no me matan. Pero tienes un esposo DJ. Ah, sí, pero pues eso no es serenata, eso es fiesta. Pero también puede ser una fiesta dedicada a ti, ¿no? Sí, él me dedica a otras cosas. ¿Qué te dedica? Él se dedica a mí. Ah, bueno. Sí, no, tengo un hombre dedicado a mí. Pero las serenatas como tal, no sé, nunca da una ni me han dado. Entonces yo creo que es eso. Por eso no me gustan, porque no me las han dado. Mira que a mí cuando me las daban, casi siempre me las daba. ¿Te daba oso? Sí, da oso. Sí, da oso. Es como la cantada del cumpleaños, no me canten el cumpleaños, no quiero que me miren. Es cierto, da un poquito de oso. O sea, no. Pero yo superaba el oso, ya después de tres aguardientes, terminaba con el gorro, el mariachi, ya sabes. Y casaba uno con el mismo micrófono, liéndole el bafo, todo se te olvida. La serenata te borra la conciencia. Bueno, pues que me la den, que me la den. Pero a mí me las daba ese primer novio, ya como sobre los 20, porque me duró un montón. Mira qué pérdida de tiempo. Tú te fuiste de la casa a vivir y yo duré con el mismo tonto de los 14 a los 22. ¿Cómo no te conocí antes? Total, yo te hubiera sacado de ahí. Sí, total. Y me llevaba la serenata siempre que me ponía los cachos. Era el sistema para pedir perdón. ¿Viste? O sea, no, entonces no está tan bien. ¿Y sabes qué era lo peor? Lo perdonaba. Aquí tengo mi baraja de Coffee Delight. Entonces te voy a sacar ciertas cartas. Donde te planteo preguntas cortas para respuestas rápidas. Tú eres muy veloz mentalmente, así que no va a haber rollo. A ver, parájeme la despacio. Bien. ¿Viajar es? Un placer. ¿Un miedo? Ay, la muerte. ¿Sí? Sí. ¿Un lugar del mundo? México. ¿Te encanta? Sí, me encanta. ¿Una comida? La bandeja para ir, ¿sabes? Claro, está toda la comida en una sola. Ya empezadita. Esa sí toca cerrarla con Coffee Delight, para que te sepa Colombia. Todo se cierra con Coffee Delight. ¿Un libro? ¿Un libro? No, no estoy leyendo. ¿Cuál fue el último que te leíste? No puedo decir nada. El olvido que seremos. Ah, de Héctor Abad. ¿Un deporte? Ay, a mí me gusta... No, digamos el que le gusta a mi marido, golf. ¿Golf? Sí. Nunca pensé que te gustara el golf. No, pues no me gusta, pero le gusta a él, entonces lo veo con él. Ah, o sea que de chiquita eran las que ibas al estadio. Obvio, a todo lo que le guste, obvio. Yo cambiamos de deporte. Y de personalidad. Y de personalidad. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Bocas o cuellos? Boca. Sí. ¿Y espías así la tromano? Sí, bueno, boca. Con lengua. ¿Un tiempo? No, lo que no me pueden pedir porque los mando a la porra. ¿Te pedían tiempo los novios? Sí, claro. El primer novio de la adolescencia. Ay, pero démonos un tiempo. Un tiempo. O sea, tiempo. Porque no tengo yo que perder, mi amor. Chao. Pero qué bueno que siempre tuviste esa postura. Sí, no. Eso es tener autoestima. No, tiempo no. Tiempo no se pierde. Sí, porque si no, ¿qué tal uno con esos novios ahí con cronómetro? ¿Tiempo de qué? ¿Le salió en un astronauta mi tiempo, mi espacio? Sí, mi tiempo, mi espacio. Total, total. No, no quiero astronautas en mi vida. ¿Y nunca te has tomado un tiempo específico para algo? ¿Tú misma que te lo hayas dado? No, ¿sabes qué creo? Yo soy conmigo misma. A veces no me dedico tanto tiempo y me doy muy duro por eso. Buen punto. Temas como de vamos a hacer ejercicio por mí misma, no por cómo me vean los demás, ni por lo que piensen los demás. Tiempo para mi cuidado, para mi piel, para mis cosas, no. Entonces, y con hijos ya casi no tengo tiempo. Entonces, con ellos mi tiempo es, hagamos tareas, conéctate, conéctate, que tienes clase, conéctate. Y no, pues no, pero me voy a dedicar tiempo. Eso es muy importante. Me voy a dedicar tiempo. Uno tiene que sacar tiempo para uno. El tiempo endulza la vida. Es como si llenaras tu vida de coffee delight. Un delicioso. ¿No? Como que te da un halo sabroso. Deli, deli, pero sí, necesito tiempo para mí. Yo a veces me miro y pienso como si el tiempo no hubiera pasado porque yo me sigo sintiendo pequeñita. A veces en muchos aspectos como, no sé, físicos. Y a veces miro y digo, bueno, ha pasado tiempo, pero no tanto. Me da melancolía ver todo el tiempo que pasó, pero no me arrepiento de nada. O sea, yo mi tiempo lo viví como lo tenía que vivir. Y a pesar de que me fui chiquita, y a pesar de que hice mil locuras, y de que me la pasé de lado a lado, siento que no perdí tiempo. ¿Nunca has perdido el tiempo? ¿Y si sí, en qué? Ay, si sí, he perdido el tiempo esperando a veces llamadas que nunca llegan o el mensaje que nunca mandó. ¿Te aplicaban el yo te llamo? Sí, claro. Sí, ya te llamo. Y yo lo aplico un montón. Ya te llamo, espérame un segundo, ya te llamo y nunca llamo. Pero en temas de relaciones también. A mí me lo aplicaron mucho. Me pedían el teléfono, me coqueteaban. Me coqueteaban. Me decían, ya te llamo y nunca me llamaban. No me lo pidas. No me pidas el teléfono y no me pongas a esperar. A mí, sí, no. A mí también me pusieron a esperar. Muchas veces. Mi tiempo. Y si supieras que te queda poco tiempo, ¿a qué se lo dedicarías? Yo creo que ya estar al final con... Pucha, es que ya la familia... La familia lo amarra a uno tanto y lo convierte a uno en una persona que uno no puede hacer nada más sino estar con ellos. Entonces, yo creo que yo el último tiempo de mi vida se lo dedicaría a mis hijos y a mi marido. Dice... Cayó perfecta. A ver. ¿Mala o buena? Ay, yo creo que yo soy una mala muy buena. ¿Sí? Sí, a mí me gustan las maldades. A mí me gusta... A mí me gusta también portarme mal. Yo creo que portarse mal está bien. Te portas mal y pasas bueno. Te portas bien y no pasa nada. Yo soy como tú en eso. Yo soy una mala muy buena pero soy buenísima para ser mala. Sí, también soy buenísima para ser mala. Es que yo creo que los seres humanos tenemos ese 50-50. Uno tiene tanto de oscuro como de claro. Depende de quién te busque el lado. Yo soy muy buena, sí. ¿Y qué? Solo buena no creo. Y solo mala tampoco porque la perversidad tampoco aporta mucho. No, está bien ese como estar ahí en la mitad y a veces me porto mal y a veces me porto bien. Y si me porto muy mal me gusta y si me porto bien, pues porque me toca. Está bien. Me gusta, me gusta. ¿En qué reconoces como tu lado bueno? Que tú digas, uy, en esto me siento bondadosa y también habilidosa. ¿Soy buena para? ¿O buena en él? Soy buena para atender a mi marido. ¿En todos los sentidos? Sí, sí, pues yo esperaría que sí. ¿Dónde no? Sí, en eso soy buena. Y soy mala sentándome a hacer tareas con mis hijos. Y como siendo esas mamás súper responsables. Sí. Yo soy una mamá medio irresponsable. Y hago que mis hijos sean irresponsables también. Pero es que la vida tiene que tener una alta dosis de irresponsabilidad para encontrarle el sabor. Las cosas tan estrictas son muy jartas. No puedo y yo no soy, yo soy estricta en muchas cosas y soy cuadriculada, pero no puedo con los, o sea, si no quiere estudiar, que no estudie. Pues ya tendrá tiempo. Si quiere jugar en este momento y no va a estar, está bien. Entonces yo soy irresponsable muchas veces. Pero mira, es como esto. Esto es un gran acto de irresponsabilidad. No tener uno ni idea de qué está hablando ni qué va a decir. Pero así funciona. La vida termina siendo eso. Entonces me gusta, me gusta, me gusta ser así. ¿Y en qué eres malísima? Ay, cocinando. Soy perversa. ¿No te gusta? No, no puedo. La cocina, no, o sea, ¿eso qué es? ¿Es que eso qué es? ¿Qué es esa vaina? O sea, no entiendo nada. Yo te voy a decir algo. El primer plato preparado por mí, pero digo plato literalmente servido en un plato, una preparación mía, fue en esta pandemia. ¿Qué hiciste? Arroz con huevo. Arroz con huevo. Oh, viejo, una maravilla. Yo sentía que era la chef máxima, o sea, estrella Michelin, yo decía, ya, me lo gané. Yo hice mini pancakes. Ah, bueno, eso es un logro. Eso es un logro, pero pues imagínate esa vaina. ¿Y te quedaron redonditos? Sí, perfectos. Pero porque les metí en una botellita, hice trampa y todo. Si no, no, no. Pero eso tiene su arte, hacer la cosa más sencilla en la cocina tiene mucho cuento. Tiene su arte, sí. O sea, que la cocina... ¿Hacer arroz no es fácil? No. No es fácil. Eso de tres tazas por dos, más la cuchara lisa con la sal, No, y que no te quede como masacotudo. No, yo no sé hacer arroz. Bueno, la verdad es que ese primero, sí, no me quedó tan suelto del grano. Pero le dije a mi esposo que era... Como arroz chino. Que era un risotto frito. Y era un huevo ahí. Como arroz pa sushi. Sí, total, ya, o sea, arma tu rollo. Arma tu rollo. Sí, sí, sí. Claro. Sí, total, a mí también me queda el arroz así. Bueno, aquí creo que tú y yo nos vamos a encontrar muy bien. A ver. Porque está como plasmado el placer de interpretar, que en gran parte, pues es nuestro oficio. Es nuestro oficio interpretar. Pero acá es cuando uno queda como un culo, porque es como la presión. Pero como es de rico quedar mal. Eso, eso, eso. Somos expertas. Soy experta en quedar mal. Bueno, entonces te voy a lanzar una frase para que la codifiques y la memorices. Y luego te voy a dar como una especie de personajes, estados emocionales o circunstancias para que nos la plantees desde distintos colores. Bueno. El momento más feliz del día es acompañarte a la casa. El momento más feliz del día es acompañarte a la casa. Porque el más triste es cuando te dejo. Entonces, me vas a decir esa frase como una niña. Saca tu lolita. Uy, no me sale esa niña de adentro. Entonces, ¿qué? Gracias, Kofi, pero no manejo a mi niña interior. Yo cuate debo a la niña interior. El momento más feliz del día es cuando te acompaño a la casa. El más triste es cuando te dejo. Bien. Uy, niña. Ahora, cantando. El momento más feliz del día es cuando te acompaño a tu casa. Y el más triste es cuando te dejo. Quiero, quiero, a ver, de verdad, yo quisiera de corazón. Mónica, dígame si no canto muy bien. Si tú me dijeras esto, ¿en qué género está? Es como lo nuevo del urbano. Como cantante, eres una excelente actriz. Excelente actriz, gracias, gracias. Sexy, este te va a encantar. Ya sabe el pelo. Buleada de pelo. Buleada de pelo, pierna cruzada. El momento más feliz del día es cuando te acompaño en tu casa. Bien más triste es cuando te dejo. Ay. Ay. Con razón, todo el mundo te ha echado mano. Contratada. Esta te identifica, acelerada. El momento más feliz del día es cuando voy a tu casa. Y el más triste es cuando te dejo. Bien. Ya, me voy. Aplícalo, ¿estás cansada? El momento más feliz del día es cuando te acompaño a tu casa. Y el más triste es cuando te dejo. Dale gracias a Dios que te paguen sueldo por esto. Dale gracias a Dios que estamos en cuarentena. De aquí en adelante te van a seguir pagando, pero mira, con arretos dulces. Eso es lo que me gusta. Me los llevo, me los llevo, me los llevo. Bien. ¿Qué nos tocará? Aventura. Uf, eso eres tú. Yo sí. Tú eres aventura. Sí, sí. Mi espíritu es de aventura. Y cuando hablo de aventura no es como de irme de mochila a un lugar. No, yo para pasar trabajos no me voy de vacaciones. O sea, detesto el ecoturismo. Sí. Que te digan que cada zancudo es de este tamaño que te van a robar el reloj. A mí no me gusta, por ejemplo, eso. No, no, no. Yo a eso no le entro. Pero mi espíritu sí es aventurero. O sea, como de correr un poco de riesgos, de luchar contra el miedo y siempre ponerlo por delante y avasallar tus propios límites. Sí. En ese sentido encuentro magia en la aventura. ¿Y tú? También. O sea, a mí me ha importado cinco todos. Voy a lo que voy y de cabeza y no me importa. Ya después miramos qué pasa y cómo nos sobamos. ¿Y has tenido como el grupo Nietzsche una aventura? Claro, varias. Ay, qué rico que es. Cuéntamelo todo. Varias, varias aventuras. Sí, claro. Mi marido fue una aventura. ¿Cómo fue? Porque él, o sea, ahí... Paseo fui yo. Claro, yo se lo quipé a otra. Obvio, él estaba enamorado de otra. No estaba enamorado. No, si no, no se hubiera ido contigo. Exacto. Vamos a dejar eso claro. ¿Estaba ennoviado? ¿Estaba casado? Él estaba ennoviado. No, él estaba ennoviado y apareció esta en una fiesta y besito y mi aventura me encantó y me pegué a ese teléfono a llamarlo y a escribirle. Dije, va a ser mío. Toda tóxica. Toda tóxica. Total, la más tóxica. Y en esas, él tuvo una discusión con su novia y algo le pasó y le empezó a oler la mano y yo le hago el masaje. Yo soy curadora, vengo de casa. No, no me jodas. O sea, ¿aplicaste el poder de sanación? Obvio, con toda, o sea, toda. Oye, hay gente peor que uno. Hay gente peor que uno, esa soy yo. Entonces le curé su mano y no me pidió la mano, pero yo me amarré, hijo de madre. No puede ser. ¿Y qué supiste de la otra? ¿Te debe odiar todavía? Yo creo. Pero no, tampoco, porque ella tuvo un hijo ahí a la par, conmigo al lado. Entonces ella también andaba en otras aventuras. Bueno, también es cierto que la basura de una es el tesoro de otra. Exacto. Él fue mi tesoro. Bien. Exacto. ¿Y tú has sido la aventura de alguien? Seguro sí me han usado. Seguro. Pero pues no me he enterado, porque donde me entere los mato. Madurez. Lo que no nos dieron. Uy, qué palabra tan jarta. Lo que no me dieron nunca. Nunca maduré. O maduré biche, como decían los otros, una de dos. O maduré biche o no maduré. ¿Qué te gusta más? ¿Madurar biche o no haber madurado? No haber madurado. Yo creo que me gusta más. Ay, yo he pasado tan feliz en estos años de mi niñez. De verdad. O sea, uno pasa feliz. Realmente no sé qué voy a hacer cuando sea grande. Cuando sea uno grande y me toque madurar. Es muy aburrida esta palabra. Es muy aburrida. No me gusta. Yo creo que... No me identifico. Sí, la gente la asocia como a estabilidad, que la detesto. Porque eso te pone en un plano estático, a que tienes que ser súper seria, a que tienes que sentar cabeza. Te dicen, orgánízate. Como si ser feliz fuera estar desorganizado. Estoy bien vestida. Ya estoy organizada. O sea, ¿qué más quiere que me organice? ¿Crees que vas a madurar algún día? No. Y no quiero que nadie madure. O sea, yo quiero vivir con gente inmadura, rodeada de gente inmadura. No quiero nada de madurez a mi lado. ¿Te gusta andar como con gente que tenga el síndrome de Peter Pan? Que tenga el síndrome de Peter Pan, total. Soy tu campanita. ¿Peludas o calvas? No, pues no sé cómo se sientan mejor. Depende del área. Depende del área. ¿Pasta con arroz? No, pasta sola. Sí, ¿no? O arroz solo. O arroz solo. Porque más acote. No, pasta con arroz no. ¿Existen los extraterrestres? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Crees que eres uno? Sí. Yo también creo que lo eres. Sí, total. ¿Has usado Tinder? No. Yo tampoco. ¿En tren o en avión? Ay, nunca he montado en tren y muero. Hace poquito le dije a Mauricio, quiero un viajecito en tren. Sí, para que no lo deje a él el vagón. Para dejarlo en el otro vagón. ¿Lavar platos o cocinar? Lavar platos. ¿Lo peor del tapabocas? El bafo. Uy, el autoaliento. Nadie dijo de eso. O sea, nadie dijo que nos íbamos a tener que oler todo. El tapabocas debería traer adentro un algodón con menta. Un respirador. Por favor. ¿O sabes qué? Te tengo la solución. Métele a tu tapabocas un coffee de light. Venga, me los llevo, me los llevo. Felicidad. Estar aquí contigo. Ay, qué linda. Yo te lo había dicho además. Eres muy generosa. Felicidad. ¿Qué es para ti? Ay, felicidad es mi tranquilidad. Si estoy tranquila, estoy feliz. Yo no estoy buscando felicidad ni en comprar, ni en estar, ni en ir. Si estoy tranquila, estoy feliz. Si no, vivo en una intranquilidad y eso me hace inestable y pierde uno todo. Ay, mira que cuando yo, cuando yo estoy tranquila, me agobio. ¿Sí? Sí, la tranquila. O sea, te gusta andar intranquila. Sí, la intranquilidad. Como no saber qué va a pasar. Sí, me incentiva como la curiosidad. Tanta tranquilidad me genera esa angustia, me quita un poquito la serenidad. Sí, sí me gusta estar. ¿Sí? Sí, un poquito. Pero la has encontrado. Ya estuve muy intranquila. Ya, 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 ya pasé por muchas intranquilidades. Ya decidí como, ok, ya. No, no me preocupo por nada. Estoy tranquila, estoy feliz. ¿Qué es para ti la felicidad en una palabra? Ay, ¿en una palabra? ¿Puede ser en dos? Adrián y Damián. Ok, ¿tus hijos? Mis hijos. Bueno, está bien. Para mí la felicidad es una decisión. ¿Una decisión? Sí. Muy bien. Porque cuando decides ser feliz, ya lo estás haciendo. Y también termina siendo el cúmulo de tus decisiones. Porque fíjate que cuando uno echa para atrás, no sé si te pasa, y miras como en retrospectiva tus problemas. Olvidémonos de las enfermedades, que pueden ser somatizaciones o te ganaste la ganga. Pero cuando miras los chicharrones de atrás, casi todos tienen que ver con el hecho de no haber sido capaz de haber dicho no o de no haber tomado una decisión en el momento correcto. Y ahí es donde viene el problema. Total, una decisión. Sí. Coqueteo. Ah, me fascina. Yo soy coqueta, por naturaleza. Y se te nota, ¿no? En tus movimientos, en tu acción, en todo. Sí, entonces yo grabo video y yo ya empiezo el pelo para el lado y hablo, hola, ¿está? Y todo el mundo es como, ¿qué le pasó? O sea, ¿por qué hace eso? ¿Comporté ese normal? No, pues no, yo soy coqueta. Y me gusta el mover el pelo y el tacón y la falda. Y si me gusta, me la subo y tan y abrir la camisa. Sí, yo sé. O sea, eres completamente consciente y lo haces a propósito. Sí, sí, sí. Yo soy coqueta, me gusta. Me gusta coquetear. A mí me encanta coquetear. No me gusta perrear, pero me gusta coquetear. De acuerdo. Ojo, son dos cosas diferentes. ¿En qué se diferencia una a la otra? Pues en que no es uno tan perro. ¿Sabes en qué? ¿En qué? ¿En qué se diferencia una coqueta de una perra? A ver. Pues que la coqueta promete, pero no cumple. Pero no cumple, entonces es una calienta huevos. Pues sí. Eso quiere decir que somos unas muy buenas coquetas. Somos unas muy buenas coquetas, sí. Porque a la hora, la verdad, yo creo que no lo hemos repartido tanto. No, para nada. A como piensan, no. No. A como piensan, no. A la matemática que nos ponen, no. A la matemática, pero no. En cambio, hay muchas que dicen, oye, ¿cuántos llevas en tus haberes? Y dicen, uno, súmale el cero. O sea, llevas diez. Llevas diez. Y es así que no les creo nada. Nada, ni mire. Yo no coqueteo, yo no muevo un dedo. O sea, que pero esos llevan todo. Son las peores. Han cargado todo encima. Sí. Pero coquetear es rico. Tiene su arte, ¿ah? Porque hay que saberlo hacer. Y también Deli que le coqueteen a uno porque uno se siente guapo y se siente lindo y le sube a uno todo. Entonces, Deli, Deli, de lado y lado. ¿A quién le has coqueteado de golpe y has acertado que dices, uy, este coqueteo terminó en una relación que haya valido la pena? Ah, sí, claro. Yo fui muy coqueta con un director que tú conoces. Sí, claro. Y después estuvimos juntos durante tres años. O sea, ¿te dirigió? Me dirigió la vida y corté esa novela. ¿Y cuánto tiempo te duró ese personaje? Tres. Bueno, entonces, sí, el coqueteo dio. El coqueteo duró, funcionó. ¿Y cuándo fracasaste coqueteando? Que, mejor dicho, sacaste toda la artillería y el man, tú, invisible. No, he fracasado muchas veces. Muchas. O sea, eso que, ay, no, ella coquetea y tú, no. Eso ya coquetea y no me pararon bolas varias veces. ¿Y cuando no te paraban bolas, no sentías un poquito de oso? Como, ay, pucha, yo esa coqueteada que me mandé y este mal. Pero, pues, ya que, entonces, ahí sí, tres guaros y chao. Y se olvidó esta vaina. Amanecer. Amanecer daily. Me encantan los amaneceres. Yo me levanto muy temprano, 5 de la mañana. Bueno, es que con niños, de milagro duermes. De milagro duermo, pero ellos son más dormilones. Ellos duermen un montón. Pero yo me levanto todos los días temprano. No soy del club de las 5, pero soy de levantarme a las 5, a hacer nada, pero me levanto. Y también me gustaba mucho amanecer rumbeando. ¿Y cuándo fue la última vez que amaneciste literalmente en una fiesta? Porque ese azul reproche es duro. Hace 8 años. No rompeo hasta temprano. Ajá. Ya, es que con niños todo se acaba. Todo se acaba. Ya el amanecer será dando teta o corriendo detrás de los niños, pero ya amanecer rumbeando, eso ya no, ya es difícil. Con los niños todo se acaba y también todo comienza. Todo se acaba y todo comienza. Comienzan unas nuevas tetas, una nueva cintura, un nuevo cuerpo. Unas cosas divinas, de verdad, me dan unas ganas, no sabes. Te estoy llenando de ganas. Estoy súper antojada de ser mamá en este momento. No, deli, deli. No, amanecer es deli. Amanecer rumbeando, amanecer temprano para hacer nada o amanecer temprano para hacer ejercicio. Hay gente que le gusta, ¿no? A mí eso me genera un poquito de temor. Cuando vas llegando uno de una fiesta tipo 5, 6, am, y ves al loco trotando al frente del edificio. Sí, qué acus. ¿De verdad eres tan infeliz? Total. Yo vivía como subiendo hacia la calera y veía a toda la gente montando bicicleta y decía, pero ¿qué hacen hasta ahora? ¿Por qué? ¿Por qué salen tan temprano? Yo no soy muy de amaneceres. No, me gusta más el atardecer. Ese momento en que no es ni de día ni de noche. 5 de la tarde, 6. Ahí me ubico un poquito más. No sé si tiene que ver con la astrología. Yo nací a las 6 de la tarde en 1918, algo así. No tengo ni idea, no le paro bolas a la edad. Carla es autenticidad. Me pareció esta experiencia maravillosa y me encanta contestarle a Aleja lo que quiera preguntar. Chau, 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 chau.